No sé qué me pasa que por dentro escucho voces Y la conciencia me susurra tus frases Le dices te quiero a un chaval que ni conoces Y a tu madre no se lo dirías ni aunque te esforzases Volviendo a casa en Renfe te imagino en el cristal Te imagino porque te perdí de vista Ahora solo critican por criticar Y sé que no soy el de antes aunque me resista Con las ideas más claras que sus ojos Tápate el puñal porque se te ve de lejos Me dicen al es que te pasa te veo muy flojo Le digo que es por culpa de no seguir ni un consejo Me ilumina mi abuelo no me fijo en las estrellas Ya digo que se vaya y cuando se va pienso en ella Tiro pa'lante si todo falla Duele que solo me llene vaciando la botella Mientras se lo canto cae de canto mi moneda Me cortan las alas mientras mi suerte flojea Entran pero al final salen todos de mi vida Y arriba se acabarán quedando los que me quieran La vida se les pone negra por un polvo blanco En blanco mi reloj de arena por perder el tiempo Quítame la vida porque al final me la arranco Tú que vas a conocerme si ni yo me encuentro Entre palabras, miradas y nada más Oye te son tías que no me sale bien nada Que hasta la llama del mechero me abandona Y hasta el brillo de sus ojos al final se apaga Aún sigo pensando que me quisiste pa' na' Aún sigo pensando que no me necesitabas Me dejé llevar, ¿dónde está ese buen chaval? Que nunca antes me preguntaron qué le pasaba Aún sigo pensando que me quedó sin lo 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 que no me quedó sin lo que 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 te quedó sin lo que me quedó sin Gracias.